Sabemos que vamos bien cuando estás bailando. Sí, claro. Estabas con el piecito, sí, sí, sí. Bueno, eso. Ella abrió nada más y nada menos. Dios mío, qué privilegio. Otro aplauso. ¡Patty Cantú! Se los habíamos dicho que tenemos una súper invitada de Italia Internacional y lo prometido es deuda, porque iniciamos nosotros la semana de la mejor manera. Obviamente con Patty Cantú y el súper guitarrista que la acompaña. De verdad que yo sé que muchos de nosotros vean ya nuestros alivianos y dicen, yo quiero. Somos la envidia de muchos en este momento. Cantautora, compositora, actriz, cantante. ¿Qué más puedes? Te diría que soy una gran chef, pero poco a poco he ido descubriendo que no. Pero ya con lo musical estoy muy a gusto. Ah, bueno, lo estamos bien. Con lo histriónico, lo actoral. ¿Cuándo llegaste a Medellín? Bienvenidos siempre. Gracias, gracias, gracias. Llegamos ayer, yo estaba, bueno, Blue llegó desde México, porque él es parte de la banda valiente que me acompaña en el tour desde hace muchos años. Y yo llegué de Ecuador, donde estoy haciendo la voz, pero llegué directo a un acústico que pude hacer para mis fans, en uno a uno, un montón de gente, gente feliz. Siempre me sorprende el público colombiano y el público de Medellín, porque yo dije, bueno, se conocen esta y esta y esta canción, y ya nomás cantamos eso. Pero no, pedían más y se las sabían todas. No sabes qué bonito. Y bueno, hoy estoy acá, que con todo y Blue significa que voy a cantar, es el primer lugar donde voy a cantar en vivo. ¿A qué hora es? Son las nueve, las diez y media de la mañana. Eso para un músico siempre es cantar en la mañana, es porque amamos la música, de verdad. Bueno, me contaron un chisme, como decimos nosotros. A ver, ¿cuál fue? Ah, que usted le dijo a la productora, pónganme a cantar donde ustedes quieran, y se lo tomaron muy en serio, entonces, desde que le va el zapato y a cantar, desayuno. Así fue, gracias, sí, así le dije a mi equipo de Universal Colombia, ustedes pónganme a cantar en todos lados, entonces, desde entonces, Pedro Casadiego, yo abro los ojos y me pone a cantar en misa, en el coche, bueno, en Bogotá, pero es chulo porque es a lo que me dedico al final. Tuvimos también un show que es acústico y se llenó tanto el lugar, bendito sea Dios, que se quedó mucha gente fuera y estaban muy tristes, entonces, ¿por qué no decidimos que les íbamos a ir a cantar desde la calle antes de entrar al concierto? Les dimos mini concierto en la calle. Bueno, Dios mío. Pero yo canto en todas partes. Bueno, es profesionalismo también. Profesionalismo, pero también hace parte como de la humildad de la personalidad como tal, porque si la ven, ustedes se dan cuenta aquí, eso es como, ¿qué va? Estamos es, pero para gozarla. Y que diga, bueno, no quiero dejar a mis fans ahí, a mis fans ahí, pues, con las ganas de escuchar, pues, voy para la calle y canto. Y cantamos. Es súper sencilla para decirles que sí. Ay, gracias. No, pues, ¿sabes una cosa? La verdad es que, primero, yo estoy súper consciente que, ahora que estoy haciendo como mi primer trabajo internacional, que yo llevo a los lugares dispuesta y entendiendo que estoy empezando de cero, de alguna forma, aunque hayan conocido cosas antes mías, es un comienzo de cero. Entonces, si hay dos personas, yo estoy agradecida, que haya estado lleno, que haya estado gente afuera. Bueno, ese día me dieron sencillo de oro por ventas. Sí, en Bogotá, ya, es decir, en Bogotá le dieron el sencillo de oro. Yo lloraba. Por la canción Valiente. ¿No lo esperabas? No, no lo esperaba. ¿En serio o no? No, no, y ¿sabes qué es chistoso? Porque siempre pasa eso, que uno va y trabaja una canción y en el momento que la está trabajando, pues, la gente la está conociendo contigo. Entonces, es como, ah, cuando yo había ido, había venido a Promover Valiente, la gente, chévere, como dicen ustedes, pero, pero ya, o sea, de repente en el regreso me doy cuenta que la gente ya estaba enamorada de la canción, que me la habían bailado sin fin en Cali con la versión Salsa Choque, la habían hecho número uno. O sea, yo tenía que llorar un poquito de la emoción. Yo tenía que dar concierto en la calle también. ¿Eres un poquito llorona o solamente cuando llegan esas emociones? Solamente, yo suelo llorar por dos cosas. Por tres cosas y voy a ser 100% honesta. Una es frustración, cuando de verdad hay algo que no puedo solucionar y no quiero tratar de hacerlo con palabras y decir algo que me arrepienta, ahí puedo llorar así, pero esa es una lágrima, una novela, nada más es una. Cuando me dan una, está frustrada la vieja, quiere decir cosas que no se atreve a ti. Vamos conociendo. Y luego las lágrimas de emoción, de conmovida, esas sí pueden ser varias y hasta puedo cantar horribles y de... Entrecortada. Ajá, y la tercera que se llama... ¿Qué va mi...? Soy cero... Hormona. ¡Ah, bueno! Hormona. Y ahí sí veo un comercialito de perritos tristes o algo así y yo... Ahí mismo te congestionas todo. No, no sabes a ti el lágrima. Bueno. Chocolate medicinal. Entonces son las tres cosas que hacen llorar a Paty Cantú. A mí me gusta mucho tocar lo humano, pero ya esta vez no es con Paty, sino con Blue. Es fácil trabajar con Paty porque después yo la veo y eso, pues vuelvo y lo repito, gratamente sorprendido porque es arrasadora. Como decimos nosotros, los paisa se entrona y llega y nos cayó bien de todo. Saludó la producción. Esto es muy importante. Pues lo digo como un espectador, como un fan más. Pero para una persona que está todo el día con Paty, en la gira, en el avión, en el auto, en el escenario, practicando, ¿cómo es trabajar con Paty? Increíble. La verdad. Bueno. Con miedo, así. ¡Sí, súper! Dígalo, dígalo conmigo. Es increíble. La verdad es que ya llevamos cinco años trabajando juntos y yo le he aprendido muchas cosas a ella porque es visionaria, es emprendedora y muchas veces ella nota cosas que uno no. Entonces eso es muy enriquecedor para nosotros porque aprendemos de ella todos los días. ¡Ay, bonito! Es que yo te voy a decir una cosa. Aparte, bueno, Blue es un gran músico y es un gran amigo mío que además me aguanta porque siempre lo ando improvisando cosas, como ahorita lo voy a hacer en un minuto. ¿No lo has hecho dorado? No. No, todavía no. No, pero ¿sabes qué? A mí me preocupan mucho mis músicos, mi banda. Entonces yo, por ejemplo, ahora que estoy haciendo un nuevo show, una nueva gira, que ahora estoy en Acústicos acá en Colombia, pero yo espero que la siguiente vuelta sea con esa gira, rehice un montón de arreglos y todo. Y no nada más lo hago para mí o para el público, sino también para que ellos la pasen bien. O sea, para mí es importante que ellos les guste lo que hacen. Al final terminan convirtiéndose en una familia, ¿no? Porque están día y noche y todo el tiempo. Entonces es la familia como tal, los que siempre están ahí. 100%. Para mí, mi familia, mira, yo no tengo hijos, no tengo una vida convencional, vivo de viaje, tener una relación siempre es algo complicado. Siempre lo intento porque creo en el amor. Pero la verdad es que mi familia se ha vuelto también mi banda y mis fans. Esa es la verdad. Y que en últimas, con tanto viaje, estar tan lejos de la familia, que no se vuelva un trabajo, sino un disfrute. Yo se lo digo a Nathalie, yo por ejemplo no trabajo. Aquí disfrutamos. Sí, nosotros disfrutamos. Y entonces pasa igual y según lo que escucho diciendo a Blu y lo que dices tú. Qué lindo. Es lo que se trata. Es lo que se trata. Si hacemos lo que amamos, somos privilegiados de la vida. Eso, si uno se levanta, siempre cuando la gente me pregunta, pon tú, insisto, ahora que estoy haciendo la voz, de repente pues tienes que ir dejando ir participantes, que es muy doloroso. Dicen, ¿qué consejo me das? Y siempre les digo, si tú escoges lo que realmente amas en la vida, vas a aguantar los momentos difíciles y vas a llegar a los momentos de, pues no sé si de llamarle gloria, porque tal vez es una palabra demasiado así, pero a momentos dulces, a momentos que uno se siente contento con su vida. Es una carrera ya, digamos que tocando ya techo, muy establecida, pero ¿qué sueñas? ¿Qué sueño? Uy, la verdad es que soy una soñadora irremediable. No se ríe, se ríe por ahí, una risada. Es que esta es la verdad, por eso sonrío más bien, porque es la verdad. Sí, pobrecita de mí, yo es así, quiero más, pero realmente estoy contenta porque hoy estoy cumpliendo un sueño, que es, te digo, por primera vez trabajar mi música en todo el continente americano, comenzar a trabajarla en España a partir de septiembre, en visitas, porque ya suena, y bueno, mi sueño es que ahora Tour Valiente gire por todos los países que estoy visitando con esta promoción, ese sería mi sueño a mediano plazo, a corto plazo, pero a largo plazo, ¿dónde empiezo y dónde acabo? O sea, no hombre, o sea, quiero, tengo una editora, porque soy compositora y compongo para muchos otros artistas, he compuesto para Emanuel, para Lago Rosa, para Lago Guzmán, entonces, por ejemplo, yo quiero que mi editora firme un montón de autores de distintos lugares del mundo, jóvenes que tienen una visión y que tienen una forma de ver la vida, que más mujeres estén allá afuera dando su punto de vista en la parte artística, producir para otros artistas, porque ya estoy produciendo lo mío. No sé, no termino. No termino. Y son a corto plazo, bueno, miremos. A largo plazo. Uf, ahí sí. ¿Se escuchó? Sí. Que ha sido compositora y con temas para Alejandra Guzmán, para Naturo Baja, para todos, pero también ha participado como con el Rey de Juárez, el Juan Gabriel, la llamó, venga, vamos a hacer un dúo con la canción No Discutamos. Valiente es una canción que lleva 22 millones de visitas en YouTube, escuchando la canción. Y ella no ha trabajado, no, pero escucha, y ella no ha trabajado a nivel internacional. No, no, su carrera. No, bueno, es que te voy a decir, la fortuna de cómo sucede la música hoy es que la gente puede hacer suyo lo que quiera en el momento que quiera. Entonces, hay un precedente de que la gente me dio el honor de recibir mi música, desafortunadamente no eres tú, desde Lu, cuando cantábamos, por ejemplo... Ay, ay, por besarte, mi vida cambiaría en un segundo, tú. Serías mi equilibrio, mi destino, bésame. Solo así podré tenerte eternamente en mi mente. Desde ahí... Pero que no he escuchado esa canción, yo me enamoré de esa canción. O te enamoraste con esa canción. Bueno, también... Es complicado. Es complicado, es complicado. Lo amor siempre es complicado. Pero el chiste es que, claro, hay un precedente gracias a la gente y que la música hace su labor. Pero esta es la primera vez que estoy con un equipo que fulcra en mí, que me permite llevar así, en visitas, una y otra y otra, que no he pisado mi casa en mucho tiempo. Pero bendito sea Dios ha sido porque estoy pudiendo llevar mi música en vivo a todos estos países. Cuando te mencione este nombre... Ay, Dios. Lo que pienses... Juan Gabriel, lo amo. Andrea Bocelli. Ay, de los retos más grandes interpretativos que he tenido en mi vida. Nunca me hubiera imaginado ser elegida y que además iba a ser la única latina en este disco. La única. Muy nerviosa cuando supe que el tema que me tocaba cantar en cinema se llama este disco, era No llores por mi Argentina, porque dije, mi madre... Obviamente que no soy argentina y yo quiero que la gente haya... Muchas cosas en juego. Hay muchas cosas en juego. Sí, sí, sí. Pero me preparé, me tomé mis clases, llegué, lo logré y quedamos contentos todos. Gracias a Dios y de una experiencia pues muy enriquecedora. Mira, cuando hay calidad, compromiso, esto lo digo muy personal, inclusive estamos viviendo algo, digamos, parecido, que artísticamente es difícil uno interpretar una canción, digamos, tan arraigada en Argentina. En este caso, lo estamos viendo en Colombia, un colombiano va a interpretar el divo de Juárez. Un colombiano. Ah, ya, ya. En la serie, claro. En la serie... A Julián Román. Ajá. Julián Román va a interpretar a Juan Gabriel. ¡Guau! Y Juan Gabriel dijo... En la serie. No, que no sea colombiano, tiene que ser mexicano. Hicieron varios castings, bueno, al fin quedó un colombiano, lo interpretó súper bien. Y Juan Gabriel quedó contento. Y Juan Gabriel dijo, no, ese es, me vi ahí. Entonces, ¿por qué? Porque hay profesionalismo, porque no se trata de caricaturizar el artista. Tú te metiste en No llores por mi Argentina. Sí. Digamos que el himno argentino. ¿Y la aceptación qué tal? La aceptación, la verdad es que fue inmediata. Fue una reacción súper positiva. Y es más, creo que la gente estaba sorprendida porque me llevó a un nivel de, pues sí, de interpretación, de canto, de registro, que la gente a lo mejor no sabía si yo tenía o no. Es más, yo no sabía si yo tenía o no. O sea, cuando me hicieron la invitación dije así de, ay, ok, sí puedo, yo puedo. Pero es chistoso lo que dices porque es cierto, cuando canté con Juan Gabriel, no discutamos, es una canción entrona, es una canción que tiene que tener llanto en la voz, es una canción de registro grave, pero que lo que uno tiene que tener es garra. Pero yo me crié en Jalisco, de Jalisco viene el mariachi, de Jalisco viene, pues la garra de México. Entonces ahí lo saqué y gracias a Dios a él le gustó y bueno. Claro, pues yo uno vuelvo y lo repito, como simplefance, como ahí detrás de la barrera, bueno, cantar, cantantes muchos, pero interpretar, que se transmita el mensaje de la canción, vamos, no es tan fácil, es difícil. Y ahí es donde tú llevas esa gran ventaja. Pues mira, gracias a Dios, o desgraciadamente cuando dije en una canción que tenía el corazón bipolar, no estaba mintiendo, o sea, mis sentimientos están siempre a flor de piel y gracias a Dios los he de poner en las canciones, porque al final uno, exacto, el cantante canta y el artista conecta. Estamos totalmente de acuerdo y lo hemos dicho acá a cantantes, pero artistas. Artistas, intérpretes, artistas integrales realmente sí faltan. Mira entonces, Juan Gabriel, Andrea Bocelli y ahora Alejandro Sanz. Pues son nombres que apenas estamos conociendo. Artistas nuevos. Sí, sí. No, pero es que, o sea, ahí hay mucha recorrida, o sea, hay trayectoria. Un caldo de calidad. En mi familia hay un dicho que dice, hum, debajo de ese puente se ha corrido mucha. Ah, qué bueno. Sí, está bien, porque realmente la carrera de Empatican, tú eres de las que ha participado y les ha colaborado a las HASH. ¿Ustedes saben cuáles son las HASH? O sea, las hemos tenido acá, en Medellín, pues digo yo, en Medellín, y con toda esta clase de personas que son de también talla internacional. Entonces, obviamente, ¿cómo se iba a...? Pero ellos saben a quién invitan. Ajá, ¿cómo se iba a perder a Alejandro Sanz de tenerla ya al lado? Entonces, Alejandro Sanz ya se viene. Ya, 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 ya viene, porque, bueno, de entrada, uno de los, para mí, de los mejores artistas que hay en el mundo, alguien que me inspiró en la parte autoral, aún antes de haberlo conocido, él ya era parte de estos artistas que tenían una influencia enorme en mí de decir, hay alguien en el mundo que se atreve a decir todo lo que siente y ponerlo en esta poesía y conectar, y fue muy motivante conocerlo, hacer ahora esta, digamos que tener este respeto artístico mutuo, y la verdad es que las veces que me ha invitado a cantar con él, que me ha dado el honor de compartir con él, siempre la paso espectacular, ha sido en Viña, ha sido en México, ha sido en distintos escenarios, mañana será aquí, aquí en Medellín, en su concierto del tour de la gira Sirope, me invitó a despeinarme con él en una canción, así que no sé qué haremos, pero haremos algo especial para el público de Medellín y espero que lo disfruten, porque, bueno, para mí, siempre con mucho respeto el escenario de un colega, porque al final es su concierto, pero yo con él siempre aprendo, incluso ha sido alguien que me ha motivado y me ha empujado a componer exigiéndome más, entonces, uno disfruta así. ¿Qué tal Medellín? ¿Les ha gustado Medellín? Hermoso, claro. ¿Le gusta? Sí, hermoso. ¿Cómo sé? ¿Cuál es el gentilicio de Medellín? Los medellinenses. Paisas. Se me hace que le gustan a los paisas. Creo que le gustan a las paisas. Creo que además de... Yo que soy paisa también, te apoyo. Bien. ¿Qué vamos a comer acá? Porque en Bogotá ya comí todo. Bueno, aquí está la bandeja paisa, que esa no... Ustedes no se pueden ir sin comer bandeja paisa, definitivamente. ¿Qué son los frijolitos? Deliciosos. Pero no frijolos fritos, sino el... Porque como allá... Cocinados en este caso. No frijolos fritos no es... Bueno, es sino que pegan... La pepita, la pepita. Es sino que pegan bandeja paisa. Les cuento un secreto. A ver. Si por mí fuera, te tuviera aquí 20 horas... ¿Pero ya me lo quedé? Antes de irme. Pues que no se va a ir todavía. Ah, ok. Entonces... No primero. ¿Comercial? No, tampoco. Nos vamos a conocer más. Ah, ok. Redes sociales, vamos a cantar, por supuesto. Y la invitación, porque ella apenas solamente tiene 200 millones de descargas en YouTube o de visualización, apenas. Entonces, para que vean el canal de YouTube también, las redes sociales. ¡No más! ¡Ay, me cómics! Sí, sí. Redes sociales y vamos a cantar, obviamente. Ok, ok. Redes sociales, ¿sacó la cámara que sea? Venga. La general, la de por allá arriba. Nunca la vi. Ah, ok. Hola. Bueno, ahí está, ya. Los invito mejor, porque es más fácil, porque ahí viene mi Facebook, que me encanta hacer Facebook Live, ahí viene mi Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, todo. Mi página oficial, paticantú.com. Así está facilito, ahí se ven todo. Y los invito, obviamente, a que vean el video del nuevo sencillo, que ya vimos una parte al inicio, que es amor, amor, amor. Para los que sabemos, una, que el amor toca la puerta de cada quien de forma distinta y que no hay que juzgar. Y dos, que si uno por amor inventa religiones, pero uno por amor también se cae y se rompe, uno por amor se levanta y siempre va a valer la pena dejarle la puerta abierta. Pero, quiero cantarles valiente, porque como ya vieron amor, amor en el video, pues mejor les canto, ¿no? Yo soy valiente. Historia, porque la del premio de... Oro. Sí, ese fue el single de oro, pero historia, porque la empecé a contar hace poco porque no me había animado. En el castillo, porque un palacio, el palacio de San Susi, donde se hizo amor, 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 en Argentina, en la noche, fantasmas. No salen en el video, todos tranquilos, pero les quiero contar porque, bueno, es una historia extraña, que no había dicho en tele, mira, mira. Mejor dicho, eres una valiente. Ya. Si usted encuentra un fantasma en el video, me avisa, yo no los vi, pero en la vida real sí. ¿Lo vieron o vieron? No, no vimos, sino es que se abrían, se abrían las puertas, se cerraban, sí, o sea, estaba el asunto bueno en la noche. Pero bueno, justamente por eso esta canción, no, no es por eso, pero esta canción se llama Valiente, si usted quiere ir al palacio de San Susi, es un valiente, pero sí vale la pena, de día está chulo. A ver, venga. Yo pensaré. Vuelve por este amor valiente, no hay nada que lo enfrente, la guerra es contra comprender que solo somos gente que ama y que miente, perdóname mi amor, perdóname mi amor. Oh, vuelve por este amor valiente, no hay nada que lo enfrente, la guerra es contra comprender que solo somos gente que ama y que miente, perdóname mi amor, perdóname mi amor. Dios, Dios, gracias por este privilegio. Gracias, Dios. Gracias. Muchísimas gracias y éxitos de ahora en adelante más de los que has obtenido. Muchas gracias. Yo espero volver muchas y muchas veces a Medellín que es un lugar tan bello con gente tan cariñosa, con comida tan rica, con mi música y a lo mejor pues para el disco nuevo que seguro vendrá con el tercer sencillo, tener alguna colaboración con algún artista colombiano porque es que hay pura chulada acá. Por supuesto y sabes que esta es la sala de tu casa, el canal de tu casa. Es mi sala. Es tu sala. De hecho, váyanse, que no es cierto. La sala Cantú. Es mi sala pero los invito. Ay, por supuesto. No, muchachos, de verdad que sí, como dice Carlos, es el privilegio más grande que hemos podido tener nosotros con ustedes aquí. Eso tiene que ser una promesa, yo en vivo para que se comprometan que la próxima tienen que venir, aquí los vamos a estar esperando. Ah, no, claro. Yo le voy a poner otro compromiso. Cuando te ganes el Grammy, lo traes acá. Ojo, cuando te ganes el Grammy, lo traes acá. Ok, ya. Sería un sueño para mí, así que créeme que si me tengo que agarrar el avión de Miami o de Los Ángeles para acá, aquí estoy así. O sea, qué conse, qué conse. en los próximos premios Grammy la tendremos acá. Eso. Que por cierto, estoy nominada a los MTV Millennial Awards. Por si quieren votar, lo pueden hacer. ¿Por qué van a votar? Si no quieren, pues no lo hacen. Porque van a votar. ¿Cómo votan? Usando o metiéndose a la página directo de MTV Latino o usando los hashtags específicos que ahí les dicen. Las nominaciones son Mejor Artista México y Vigita el Año, entonces, si a ustedes les late. Además hice una promesa y la promesa es quien más vote, gane o no gane el premio, irá conmigo de acompañante a estos premios. Será mi date. Oiga, se dijo desde ya votar. De acá. Empecemos, 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 empecemos. ¿Eso se imagina? Yo les pague, Dios los bendiga. Igualmente, gracias por este recibimiento, este trato tan cariñoso y un beso a toda la gente de Medellín tan linda, de verdad. Nos vemos. Nos vemos.